Junto al monolito recordatorio que es reflejo de un total abandono, un reducido grupo de integrantes de la corporación Hijos del Salitre rindieron homenaje a las víctimas de la masacre de la Escuela Santa María ocurrido el 21 de diciembre de 1907. Los pampinos reclaman la ausencia de autoridades y muchos que estuvieron en las fotografías del centenario de la matanza. Esto es un tema como de honor pampino, ya todos se pueden olvidar de esto, nadie puede venir a dejar una ofrenda, pero nosotros los pampinos tenemos la obligación de hacerlo porque los que murieron acá fueron pampinos, gente de diferentes oficinas salitreras que partieron desde Alto de San Antonio, aun cuando parece que ideológicamente esta cosa de venir a Iquique a ver lo que ellos estaban pidiendo, se gestó en la salitrea San Lorenzo. Los ex saliteros viven momentos de intensa emoción, recordando otras situaciones graves como las masacres de La Coruña, Buenaventura, Marucia, entre otras. La verdad que la Toruña fue una masacre, una masacre abierta porque la oficina reclamaba sus derechos, los trabajadores reclamaban sus derechos de los aumentos de sueldo, de muchas situaciones que no tenían. Se reunieron, lo principal que ellos se juntaron de la noche a la mañana, se pasaron la hoy, se juntaron y se formó un grupo inmense de personas, salitreras pampinas. Fueron engañados, fueron reunidos acá, frente, con sus hijos, viniendo a pie, caminando a pie, lo que ahora nosotros no caminamos tres cuadras. Entonces, amigos, para mí es muy emocionante recordar a esos bisabuelos, tatarabuelos, que fallecieron acá. Entonces jamás me olvidaré un 21 de diciembre, un 21 trágico. En esta ocasión el municipio dispuso de la limpieza del sector, pero el mal olor reinante da cuenta de la falta de interés por este símbolo histórico y social. Nadie tiene el interés, yo creo que quieren llegar al olvido de lo que fue la Santa María, ¿no? Y pienso que nunca debió haberse echado abajo esa escuela, porque era un hito que marcaba parte de la historia de nuestro Chile y que está olvidado en las mentes de la gente que vive fuera de la región de Tarapacá. Los pampinos recuerdan que hubo 27 masacres en La Pampa, todas basadas en la lucha por mejores condiciones de vida de los trabajadores. Agregan que son muchos los que se han beneficiado del resultado de esas movilizaciones, sin embargo, hoy están sumidas en el olvido.